Ya llegó la primavera, se acabaron los jerseys Y las chicas se liberan de la prisionamiento del corte Y puedes observar que hay vayas en la ley de gravedad Cuídate del calorcito que te pone vacilón Y debajo del ombligo te suele aparecer un dictador Y bajo su presión aumenta más y más la población La primavera, la sangre altera La primavera, te sube la presión, te acelera el corazón La primavera, la sangre altera La primavera Aumenta las tensiones y las más acampaciones Déjate de vitaminas Y aprovecha la ocasión Como bien dice Sabina, aprieta a fondo el acelerador Y la imaginación, la pones al servicio del corazón La primavera, la sangre altera La primavera, te sube la presión, te acelera el corazón La primavera, te pone de aquella manera La primavera, la primavera La primavera, aumenta las tensiones y las más acampaciones La primavera, te sube la presión, te sube la presión, te acelera el corazón Y la imaginación, la pones al servicio del corazón La primavera, la sangre altera La primavera, te sube la presión, te sube la presión, te acelera el corazón